Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. El Señor bendiga a toda la audiencia que en esta hora nos acompañan tanto por el radio como también por la televisión o el internet. Queremos a donde quiera que usted esté y está oyendo o mirándonos, queremos desearle que Dios le bendiga. Estamos aquí con el hermano Julio listos para tener la lección de este día jueves que tiene por título, Todo el mundo es culpable ante Dios. Qué verdad más contundente. Pero hermano Julio, buenos días. Buenos días pastor, muy amable, un privilegio saludarle, saludarle a toda nuestra amable audiencia que tenemos en diferentes lugares. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero hay tantos testimonios de personas que nos escuchan que nosotros no tenemos idea, pero les agradecemos porque se unen al estudio de la lección junto con nosotros y esa es una bendición. Y hablando de personas a quienes podemos estar llegando, yo quiero aprovechar para enviar un saludo al hermano Jorge Bautista, a la hermana Angélica Bautista, hermanos de allá del área de Seattle, Washington, que están recibiendo estas lecciones de escuela sabática y a quien tuve la oportunidad de estar visitándoles en su casa recientemente. Así que hermanos bautistas, un saludo para todos ustedes de parte de los hermanos de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día a los Tres Ángeles. Y por supuesto también quiero enviar un saludo especial al hermano Alejandro Hernández de New Jersey, que también recién hoy comenzó a recibir la lección de escuela sabática. Así que Dios bendiga a esos hermanos y a todos los que puedan estar en sintonía en esta hora. Vamos a orar de una vez hermano Julio para empezar. Oremos. Padre Santo, te damos gracias oh Dios, porque nos da un día más de vida. Gracias Señor por tus bendiciones. Y te agradecemos infinitamente porque tu Espíritu Santo es el que hace que nosotros, al nomás despertar, busquemos tu rostro. Busquemos el pan de cada día. Que antes de desayunar con la comida temporal, física, que nutrirá nuestro organismo, que nosotros nos estamos deleitando con el estudio de tu palabra. Alimento para el alma, alimento para nuestro ser. Bendiga a nuestros amigos y hermanos que están también con ese deseo, con esa hambre de estudiar la lección con nosotros. Deseamos que tú también los guíes y que nos hables a través de la Biblia y el Espíritu Profecía en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo el mundo es culpable ante Dios. Es la lección que está dentro de ese título de la semana que se llama el problema. El problema, vamos a ver cómo es que se llama. Del pecado. El problema del pecado. Pues dentro de ese título, el problema del pecado, la que corresponde ahora es todo el mundo es culpable ante Dios. Cuando usted, hermano Julio, escucha esa declaración, ¿qué se le viene a la mente? Sí, pues nosotros la mayoría de veces siempre culpamos a nuestros primeros padres y siempre los responsabilizamos de que a través de ellos vino la desgracia a todo el mundo. Pero ahora me está diciendo la palabra de Dios, la Biblia y la lección del día jueves es que yo también tengo responsabilidad y que por lo tanto desde Adán y Eva hasta esta fecha todos somos culpables ante la mirada de Dios de transgredir los mandamientos del Señor. Así es, el problema del pecado, hermano, nos ha abarcado a todos. Nos ha alcanzado a todos. Y Pablo lo dice de una manera contundente en Romanos 3.23. ¿Qué dice, hermano Julio? Nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. No podemos negar esa realidad. Todos hemos pecado. Como decíamos hace unos días, el rico, el pobre, el niño, el adulto, todos lamentablemente hemos caído en el pecado y por lo tanto de alguna manera hemos fracasado en cumplir el propósito original de Dios que era de que nosotros fuéramos felices, que era de que nosotros pues utilizáramos nuestro libro albedrillo para la gloria del Señor y al mismo tiempo para felicidad nuestra. Hemos fracasado. Hemos fracasado y en la expresión están destituidos de la gloria de Dios todos. Yo puedo ver aquí de que si así es la situación, pues entonces todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Cristo para que su amor para que su amor venga y nos llene y nos ayude porque hasta eso hemos perdido el primer amor. Cuando una persona dice que está destituida de la gloria de Dios es porque es una persona que está completamente en la bancarrota espiritual. Es una persona que ha perdido el, digamos, la fe, ha perdido la esperanza, es una persona que ha perdido el favor de Dios. Dice el camino, la matutina, reflejemos a Jesús que la religión de muchos es como un témpano heladamente fría. Los corazones de no pocos están todavía sin ablandarse, sin someterse, no pueden afectar a los corazones de los demás porque sus propios corazones no están cargados con el bendito amor que fluye del corazón de Cristo. ¿Y cómo lo va a estar? Si está destituido de la gloria de Dios, si está destituido del favor de Dios. Hermanos, hasta allí ha llegado el pecado con sus consecuencias de que nos ha destituido a todos. Hay una norma de justicia, hermano Julio. Hay una norma de justicia y esa es la santa ley de Dios. Y Dios dio esa ley con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para eso vamos a ver Romanos 3, 19 y 20 que nos dice Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, pastor, que la ley me muestra el pecado. El propósito de la ley es mostrarlos a nosotros cuán fracasados somos, cuán dependemos de un salvador. La ley es como un espejo que nos muestra el pecado. Ese es el propósito principal, pero no nos puede lavar, no nos puede limpiar. Solo la sangre de Cristo es el que puede limpiarnos. El propósito de la ley de Dios pues es señalar el pecado como cuando vamos al espejo, ¿verdad? Cuando vamos al espejo, como usted acaba de estar diciendo, cuando usted va al espejo ve la suciedad en su rostro pero no puede lavar el espejo, no lo puede lavar. El espejo solo le señala para que usted vaya y busque el agua. La ley de Dios como norma divina, norma de justicia, tiene la función de señalar la falta, señalar el pecado porque Pablo dice por tanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él pues por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice que pecado es transgresión de la ley. Así que ese es el propósito de la ley de Dios señalarnos el pecado. Pablo lo dice de otra manera en Gálatas. En Gálatas 3.24 Pablo enfatiza también el mismo mensaje, nos dice de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí encontramos donde nos dice exactamente similar a lo que nos dice Romanos. La ley es nuestro hallo. ¿Qué es esa palabra de hallo? Siempre cuando había escuchado esa palabra yo decía ¿Qué es eso de la ley es nuestro hallo? ¿Qué otra? ¿Con qué lo podemos comparar? Bueno, con un guía. Con un guía o con un como con una babysitter con una babysitter que agarra a un bebé se lo dan para que lo cuide y ella es el deber de ella guiarlo, cuidarlo y ya llega un momento en que en que ya no necesita la babysitter porque ya creció pero porque ya no necesita la babysitter y por eso ahora la va a maltratar por eso la va a pisotear por eso va a decir ya no te quiero tú no sirves para nada No No, la babysitter hizo su función como hallo como guía de educarle de instruirle de llevarle hasta cierto punto hasta que pudiera caminar solo nosotros la ley de Dios igualmente es ese hallo que nos lleva a Cristo pero cuando nos encontramos con Cristo le vamos a dar al hallo un puntapié y le vamos a decir ya no sirves para nada te voy a pisotear no te voy ahora con más razón que estoy en Cristo respetar ese hallo respetar esa ley que me dio hasta el Señor hay una aquí una nota que quiero leer del espíritu de profecía que está en la biblia de estudio dice la ley señala a Cristo la ley no tiene poder para perdonar al transgresor pero le señala a Cristo Jesús quien le dice tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo si me aceptas como sustituto y tu fiador sé de nuevo leal y yo te impartiré mi justicia en otras palabras juega un papel importante la ley en la salvación porque me conduce hacia el Salvador no me puede limpiar de mi pecado pero me conduce a aquel a quien me puede limpiar hace la función de hallo y eso nos pasa cuando nosotros vamos manejando eso pasa con las leyes terrenales de que uno va en la autopista y a veces hay tramos donde uno no sabe a ciencia cierta a cuánto va de límite de velocidad de repente uno va y como dice y a cuánto tiene que uno conducir aquí porque tiene ese temor de que un policía lo vaya a parar y usted no se vaya haya percatado de cuánto es la señalización la ley pero ya su consolación es cuando usted dice a 60 y ya una vez que usted dice aquí es a 60 ya como que eso le dio como más confianza y como que le sacó de una preocupación y yo comparo la ley así la ley me muestra el pecado me muestra el mal me muestra en qué estoy fallando porque si no hubiera un speed limit cómo le ponen a usted un ticket no se lo pueden poner en base a qué en base a qué si no hay ley entonces en base a cómo nosotros vamos a saber si estamos pecando si no hubiera ley así es bueno hay una nota que quiero leer también del espíritu progresía y es esta que dice se me pregunta dice el hermano le preguntaron se me pregunta acerca de la ley en gálatas cuál ley es el ayo para llevarnos a cristo respondo dice el hermano aguay ambas la ley ceremonial y el código moral de los diez mandamientos la ley que pablo cita como ayo pues son ambas la ceremonial y la moral la que tenía que ver con los ritos y ceremonias y la que la tenía que ver con los diez mandamientos los ritos y ceremonias eran también un ayo porque todo nos conducía Jesús el corderito las ofrendas por el pecado todo lo que ofrecía el pecador en el santuario cuando cuando pecaba buscando la expiación todo ese tipo de ceremonias esos rituales a dónde lo llevaban a Cristo porque la fe puesta en aquel o en aquel animalito inocente o digamos descargar la culpa en aquel animalito inocente sabía de que eso era símbolo de algo que vendría y sabemos que era el verdadero cordero de Dios que vendría que quitaría los pecados del mundo entonces esos también fueron un ayo porque conducía a Cristo ese tipo de sacrificios por eso dice la sierva de Dios se me pregunta acerca de la ley en Gálatas cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo respondo ambas la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos y esta es una carta un manuscrito manuscrito número 87 del año 1900 Cristo dice era el fundamento de todo el sistema judío la muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban Caín no aceptó el derramamiento de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que debía ser derramada por el mundo toda esa ceremonia fue preparada por Dios y Cristo se convirtió en el fundamento de todo el sistema este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que induce a los pecaminosos seres humanos a contemplar a Cristo así que como norma de justicia el propósito de la ley de Dios es número uno señalarnos el pecado y número dos guiarnos a Jesús conducirnos a Cristo porque lo hace porque todos hemos sido culpables del pecado y la ley nos hace sentir nos hace nos hace sentir condenados nos hace ver realmente nuestra condición para que sintamos la necesidad de un salvador y nos dice señales de los tiempos página del 31 de julio de 1901 nos dice la ley permanece firme y la justicia señala severamente al pecador sus santos preceptos no es competencia de la ley salvar o perdonar al pecador la competencia de la ley es condenarlo y declararlo culpable y si porque vaya vamos a poner un ejemplo cuando uno de nosotros digamos los hombres venimos y transgredimos el séptimo mandamiento por decir uno somos infieles y tenemos relaciones sexuales ilícitas con quien no es nuestra esposa o con quien no nos hemos casado cuando transgredimos ese mandamiento como nos sentimos culpables la ley hace su parte hacerte sentir culpable hacerte sentir condenado y entonces esa es la competencia de la ley no te salva ni te perdona sino que te condena y te declara culpable interesante el papel de la ley y hay muchas leyes terrenales que han sido modificadas para favorecer a ciertas personas pero miren lo que dice el espíritu profecía esta ley los diez mandamientos no puede ser cambiada para ajustarse al hombre en su condición caída o sea no podemos modificarla no podemos no se puede dice que el primer párrafo dice que la ley permanece firme firme y sigue diciendo entonces como puede ser satisfecha la justicia la justicia de Dios y obtenido su favor como puede ser satisfecha no por obras ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él el pecador no puede satisfacer las demandas de Dios en su propia fuerza si por eso es que estamos destituidos como dice acá destituidos de la gloria de Dios no hay fuerza no hay ese poder para para poder vencer porque porque ha hecho un gran daño en nosotros el pecado mejor entonces preguntémonos o contestemos esta pregunta que pregunta ha sido hecha por los pecadores desde la caída y cual es la única respuesta comencemos con Job Job 9 2 Job 9 2 el libro de Job es un libro muy impresionante es un siempre todo el mundo cristiano lo conocemos por el siervo Job el siervo sufriente nos dice el capítulo 9 versículo 2 Job 9 nos dice respondió Job y dijo Job le responde habilidad respondió Job y dijo ciertamente yo sé que es así y cómo se justificará el hombre con Dios ahí está la primera pregunta cómo se justificará el hombre con Dios ahora Job 25 del 4 al 6 Job 25 del 4 al 6 nos dice cómo pues esto en aquella oportunidad Job cuestiona habilidad ahora habla habilidad respondió habilidad suita y dijo cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano tremendo también gusano Job 25 4 al 6 está tremendo esto cómo se justificará el hombre con Dios cómo será limpio el que nace de mujer ni aún la misma luna será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano están estos textos como respaldando pues nuestro tema de hoy de que todo el mundo es culpable ante Dios con estas verdades tan contundentes así que Juan 1 29 que dice Juan Juan 1 29 nos dice he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo así que cómo se justificará el hombre con Dios cómo estas preguntas que acabamos de hacer pueden ser resueltas solamente con ese otro texto que usted ha leído léanlo otra vez por favor Juan 1 29 nos dice he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo así es la única respuesta solamente el cordero de Dios que quita el pecado del mundo sólo él te puede justificar mi hermano sólo él te puede perdonar bueno dice la nota aquí en toda congregación hay almas que están insatisfechas cada sábado deberían oír algo que les ayudara en el camino de la salvación y les enseñara cómo llegar a ser mejores cristianos lo importante para ellos es saber cómo pierde un pe cómo puede un pecador ser justificado delante de Dios que el camino de la salvación sea presentado ante ellos con sencillez elevar a Jesús es la única esperanza del pecador así que con esta realidad tan pues tan cierta de que todo el mundo es culpable ante Dios lo que toca es pedir perdón consagrarse a él y dejarle a él que aplique su justicia con misericordia vamos a orar y vamos a leer gracias a Dios hermano Julio yo quisiera quisiera comentar lo de Bildad ok cuando Bildad cuestiona a Job la pregunta de Bildad no debe interpretarse como que la reconciliación del hombre con Dios sea imposible Bildad vuelve al comienzo del diálogo y una y otra vez repite que los débiles e imperfectos seres humanos no pueden albergar la esperanza de tener tanta perfección moral como para ser puros a los ojos de Dios o sea lo que intentaba era refutar el reclamo de Job de que si presentaba su caso delante de Dios su inocencia y su rectitud quedarían establecidas como lo dice Job 23 del 10 al 12 Bildad sabía que su pregunta no era correcta las escrituras le responden a Bildad al declarar que los pecadores pueden ser justos a los ojos de Dios siempre y cuando miremos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo así es ver por fe la muerte expiatoria de Cristo por cada uno de nosotros solamente a través de la fe en Él nosotros podemos ser justificados amén así es vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude hermanos querido Padre Celestial te damos gracias por esta lección que nuevamente nos confirme en tu verdad y nos amonesta en cuanto al peligro al peligro en el cual estamos sin Cristo pues prácticamente todos estamos destituidos Señor te ruego que nos ayudes a apreciar el sacrificio hecho de tu parte para con nosotros y que nos aferremos a dicho sacrificio y que por tu sangre derramada nosotros seamos perdonados y Padre te pido que nos ayudes a que esta lección la pongamos por obra gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el llano estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús sin diariamente estudiaré mi lección con fidelidad corazón y fe y lealtad y lealtad y lealtad y lealtad